Ay, baby, tu sensualidad Me tiene al borde de la locura y esto no es casualidad Te beso y sube la temperatura, ay, baby, tu sensualidad Me tiene al borde de la locura y esto no es casualidad Te beso y sube la temperatura, ay, donde tú quieras Yo paso a buscarte, tú espérame afuera, pa' si no llamarte Tú traigas paraguas como quieras, va a mojarte La temperatura está pa' calentarte, baby, donde tú quieras Yo paso a buscarte, tú espérame afuera, pa' si no llamarte Tú traigas paraguas como quieras, va a mojarte La temperatura está pa' calentarte Hay muchos tras de ti, pero yo siempre gano La baby está dura y sin el cirujano Vístete que hoy te va a buscar temprano Quiero que tú nos vean agarrados de mano, eh El traje que te compré Dale, ponte, lo llegamos después de las tres Yo no sé si tú, mañana me va a querer O si después de hoy te voy a perder Si no tú me escribes, yo te busco en el amor Un diablo, un beso de mojí Yo no sé si tú, mañana me va a querer O si después de hoy te voy a perder Cuando estés en mi habitación, tú sientes conmigo Como si se paralizara el tiempo Y es que mi intención es estar contigo Y hacerlo hasta dejarte sin aliento Cuando estés en mi habitación, tú sientes conmigo Como si se paralizara el tiempo Y es que mi intención es estar contigo Y hacerlo hasta dejarte sin aliento Baby, donde tú quieras, yo paso a buscarte Espérame afuera, pa' si no llamarte No traigas paraguas como quieras, va a mojarte La temperatura está pa' calentarte Baby, donde tú quieras, yo paso a buscarte Espérame afuera, pa' si no llamarte No traigas paraguas como quieras, va a mojarte La temperatura está pa' calentarte Y y e, y e, y e, y, y e Ella es tan bella, tan como la imaginé Y y, 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 y Es mi baby, solo yo le puedo tener Ay, baby, tu sensualidad Me tiene al borde de la locura y esto no es casualidad Oh, 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 oh Te beso y sube la temperatura